Vamos contra otro de los resultados 0-0 que se dieron, pero hubo mucho fútbol entre Once Caldas y Millonarios en esta quinta jornada. Johnny Ramírez que arranca la jugada para Omar Vasco, la para de pecho, abre por banda izquierda. ¿Quién llega? Mosquera, Mosquera que se atreve, Mosquera que saca el remate, el arquero. JJ Rincón, el tercer guardaballas que la sacaba del Once Caldas. La sacaba Ramos de cabeza, otra vez para Mosquera que le vuelve a pegar, otra vez Rincón, andando al tiro de esquina. Va a ser el momento del conjunto blanco-blanco, con Avivele Rivas en la mitad tocando para Pajoy. Clemente Palacios que avanza, saca el remate abajo, el arquero, Ramos. Una jornada marcada por los arqueros, el técnico Pompilio Páez y Richard Páez de Millonarios. Amel Ramos, Franco parecía Manu, sí, 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 Manu cuando cabeceaba a Maya, Franco la sanciona, el árbitro Adrián Vélez. ¿Se percata de la situación? Claro, se hace la mano allá arriba. Mario González, cobra y Ramos. Adivinó el cobro, bien por el arquero, expasto, Equidad y América. Ahora el remate de Antonio y David Tapia, qué balazo, Nelson Ramos la mandaba al tiro de esquina. Se guía al cero por cero, habrá otra más, Reynoso recibe la pelota, se le va un poco ancha, igual saca el remate, abajo con la pierna, Ramos. Qué jornada de arqueros en el fútbol colombiano, tercer cero a cero hasta ahora en la quinta fecha.